Los 5 mejores productos de Hada que Vuela para Comprar Ahora Mismo Me encanta el Bizac Rainbow Corns Puppi Corn Huevos Sorpresa Coleccionables. Es un juguete muy divertido y entretenido, ya que incluye 7 sorpresas que puedes ir descubriendo mientras lo abres. Lo mejor es que viene en diferentes modelos de perritos, lo que hace que la experiencia sea aún más emocionante. Este producto es ideal para niños mayores de 3 años, y es perfecto para coleccionar y jugar. En definitiva, lo recomiendo totalmente a quien busque un juguete divertido y sorprendente. La Barbie Muñeca Sirena Color Reveal es una excelente adición a mi colección de muñecas. Me encanta cómo cambia de color con el agua, y las 7 sorpresas que vienen con ella añaden un elemento de emoción. Los detalles de la cola de la sirena son impresionantes y los accesorios son adorables. A mi hija le encanta jugar con ella, y descubrir qué sorpresas tiene dentro de la caja. Definitivamente recomiendo este juguete para niños mayores de 3 años que disfruten de las sirenas y las muñecas. Me encanta la Barbie Dreantopia Muñeca Sirena. Su cabello rosa y morado le da un toque mágico que me hace sentir como si la hubiera sacado directamente de un cuento de hadas. Además, su cola de sirena con brillantes detalles la hacen aún más hermosa. Me encanta jugar con ella en la piscina o en la bañera, y su estructura permite una fácil manipulación por parte de los niños. Definitivamente recomiendo esta muñeca como un regalo ideal para cualquier niña que ama los cuentos de hadas. Me encanta la muñeca Barbie Dreantopia Hada. Es simplemente maravillosa con su pelo rosa y sus diminutas alas. La corona que lleva puesta le da un toque especial, y su colorido vestido hace que parezca como si fuera un hada de verdad. Me gusta mucho su tamaño y lo bien hecha que está. La calidad es excelente y los detalles son sorprendentes. Definitivamente recomendaría esta muñeca a cualquier niño o niña que adore el mundo mágico de hadas y fantasía. Es un juguete precioso que cualquier niño querría tener. Compré la Baby Cool Mini Mía para mi hija de 5 años, y no puedo estar más contenta con mi compra. La muñeca viene con ropa, zapatos y accesorios exclusivos de moda de estilo colorido y tropical. Mi hija adora cambiarle la ropa a mía y combinar los complementos con cada conjunto. El chupete y las gafas de sol son una adición divertida que le da personalidad a la muñeca. Además, los pendientes son un detalle delicado y bien acabado. En general, la calidad y el diseño de la muñeca son excelentes y superaron mis expectativas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.